capítulo 59 donde se cuenta el extraordinario suceso que se puede tener por aventura que le sucedió a don quijote al polvo y al cansancio que don quijote y sancho sacaron del descomedimiento de los toros socorrió una fuente clara y limpia que entre una fresca arboleda hallaron en el margen de la cual dejando libres sin jáquima y freno al rucio y arrocinante los dos asendereados amo y mozo se sentaron acudió sancho a la repostería de sus alborjas y de ella sacó de lo que él solía llamar condumio enjuagó se la boca la voz de don quijote el rostro con cuyo refrigerio cobraron aliento los espíritus desalentados no comía don quijote de puro pesaroso ni sancho no osaba tocar a los manjares que delante tenía de puro comedido y esperaba que su señor hiciese la salva pero viendo que llevado de sus imaginaciones no se acordaba de llevar el pan a la boca no abrió la suya y atropellando por todo género de crianza comenzó a embaular en el estómago el pan y queso que se le ofrecía come sancho amigo dijo don quijote sustenta la vida que más que a mí te importa y déjame morir a mí a manos de mis pensamientos y a fuerza de mis desgracias yo sancho nací para vivir muriendo y tú para morir comiendo y porque veas que te digo verdad en esto considérame impreso en historias famoso en las armas comedido en mis acciones respetado de príncipes solicitado de doncellas al cabo al cabo cuando esperaba palmas triunfos y coronas granjeadas y merecidas por mis valerosas hazañas me he visto esta mañana pisado y acoceado y molido de los pies de animales inmundos y soeces esta consideración me embota los dientes entorpece las muelas y entomece las manos y quita de todo en todo la gana del comer de manera que pienso dejarme morir de hambre muerte la más cruel de las muertes de esa manera dijo sancho sin dejar de más cara priesa no aprobará vuesa merced aquel refrán que dice muera marta y muera harta yo a lo menos no pienso matarme a mí mismo antes pienso hacer como el zapatero que tira el cuero con los dientes hasta que le hace llegar donde él quiere yo tiraré mi vida comiendo hasta que llegue al fin que le tiene determinado el cielo y sepa señor que no hay mayor locura que la que toca en querer desesperarse como vuesa merced y créame y después de comido échese a dormir un poco sobre los colchones verdes de estas hierbas y verá como cuando despierta si hay algo más aliviado hizo lo ha sido un quijote pareciéndole que las razones de sancho más eran de filósofo que de mentecato y díjole si tú oh sancho quisieses hacer por mí lo que yo ahora te diré serían mis alivios ciertos y mis pesadumbres no tan grandes y es que mientras yo duermo obedeciendo tus consejos tú te desviases un poco lejos de aquí y con las riendas de rocinante echando al aire tus carnes te dieses trescientos o cuatrocientos azotes a buena cuenta de los tres mil y tantos que te has de dar por el desencanto de dulcinea que es lástima no pequeña que aquella pobre señora esté encantada por tu descuido y negligencia hay mucho que decir en eso dijo sancho turmamos por ahora entrambos y después dios dijo lo que será sepa vuesa merced que esto de azotarse un hombre a sangre fría es cosa recia y más si caen los azotes sobre un cuerpo mal sustentado y peor comido tenga paciencia mi señora dulcinea que cuando menos se cate me verá hecho una criba de azotes y hasta la muerte todo es vida quiero decir que aún yo la tengo junto con el deseo de cumplir con lo que he prometido agradeciéndose lo don quijote comió algo y sancho mucho y echáronse a dormir en trambos dejando a su albedrío y sin orden alguna pacer de la abundosa hierba de que aquel prado estaba lleno a los dos continuos compañeros y amigos rocinante y el rucio despertaron algo tarde volvieron a subir y a seguir su camino dándose priesa para llegar a una venta que al parecer una legua allí se descubría digo que era venta porque don quijote la llamó así fuera del uso que tenía de llamar a todas las ventas castillos llegaron pues a ella preguntaron al huésped se había posada fue le respondido que sí con toda la comodidad y regalo que pudieran hallar en zaragoza apearonse y recogió sancho su repostería en un aposento de quien el huésped le dio la llave llevó las bestias a la caballeriza echó le sus piensos salió a ver lo que don quijote que estaba sentado sobre un pollo le mandaba dando particulares gracias al cielo de que a su amo no le hubiese parecido castillo aquella venta llegó se la hora del cenar recogieron sea su estancia preguntó sancho al huésped que qué tenía para darles de cenar a lo que el huésped respondió que su boca sería medida y así que pidiese lo que quisiese que de las pajaricas del aire de las aves de la tierra y de los pescados del mar estaba proveída aquella venta no es menester tanto respondió sancho que con un par de pollos que nos asen tendremos lo suficiente porque mi señor es delicado y come poco y yo no soy tragantón en demasía respondió el huésped que no tenía pollos porque los milanos los tenían asolados pues mande el señor huésped dijo sancho asar una polla que sea tierna polla mi padre respondió el huésped en verdad en verdad que envié ayer a la ciudad a vender más de 50 pero fuera de pollas pida vuestra merced lo que quisiere de esa manera dijo sancho no faltará a ternera o cabrito en casa por ahora respondió el huésped no lo hay porque se ha acabado pero la semana que viene lo habrá de sobra medrados estamos con eso respondió sancho yo pondré que se vienen a resumir todas estas faltas en las sobras que debe de haber de tocino y huevos por dios respondió el huésped que es gentil relente el que mi huésped tiene pues se le he dicho que ni tengo pollas ni gallinas y quiere que tenga huevos discurra si quisiere por otras delicadezas y déjese de pedir gallerías resolvámonos cuerpo de mí dijo sancho y dígame finalmente lo que tiene y déjese de discurrimiento señor huésped dijo el ventero lo que real y verdaderamente tengo son dos uñas de vaca que parecen manos de ternera o dos manos de ternera que parecen uñas de vaca están cocidas con sus garbanzos cebollas y tocino y la hora de ahora están diciendo cómeme cómeme por mías las marco desde aquí dijo sancho y nadie las toque que yo las pagaré mejor que otro porque para mí ninguna otra cosa pudiera esperar de más gusto y no se me daría nada que fuesen manos como fuesen uñas nadie las tocará dijo el ventero porque otros huéspedes que tengo de puro principales traen consigo cocinero despensero y repostería si por principales va dijo sancho ninguno más que mi amo pero el oficio que él trae no permite despensas ni botillerías ahí nos tendemos en mitad de un prado y nos hartamos de bellotas o de nísperos esta fue la plática que sancho tuvo con el ventero sin querer sancho pasar adelante en responderle que ya le había preguntado qué oficio o qué ejercicio era el de su amo llegó se pues la hora del cenar recogió se a su estancia don quijote trujo el huésped la olla así como estaba y sentose a cenar muy de propósito parece ser que en otro aposento que junto al de don quijote estaba que no le dividía más que un sutil tabique o yo decir don quijote por vida de vuesa merced señor don jerónimo que en tanto que traen la cena leamos otro capítulo de la segunda parte de don quijote de la mancha apenas oyó su nombre don quijote cuando se puso en pie y con oído alerta escuchó lo que de él trataban y oyó que el tal jerónimo referido respondió para qué quiere vuesa merced señor don juan que leamos estos disparates si el que hubiere leído la primera parte de la historia de don quijote de la mancha no es posible que pueda tener gusto en leer esta segunda con todo eso dijo el don juan será bien leerla pues no hay libro tan malo que no tenga alguna cosa buena lo que a mí en este más desplace es que pinta don quijote ya desenamorado de dulcinea del toboso oyendo lo cual don quijote lleno de ira y de despecho alzó la voz y dijo quien quiera que dijere que don quijote de la mancha olvidado ni puede olvidar a dulcinea del toboso yo le haré entender con armas iguales que va muy lejos de la verdad porque la sin par dulcinea del toboso ni puede ser olvidada ni en don quijote puede caber olvido su blasón es la firmeza y su profesión el guardarla con suavidad y sin hacerse fuerza alguna quién es el que nos responde respondieron del otro aposento quien ha de ser respondió sancho sino el mismo don quijote de la mancha que hará bueno cuanto ha dicho y aun cuanto dijere que al buen pagador no le duelen prendas apenas hubo dicho esto sancho cuando entraron por la puerta de su aposento dos caballeros que tales lo parecían y uno de ellos echando los brazos al cuello de don quijote le dijo ni vuestra presencia puede desmentir vuestro nombre ni vuestro nombre puede no acreditar vuestra presencia sin duda vos señor sois el verdadero don quijote de la mancha norte y lucero de la andante caballería a despecho y pesar del que ha querido usurpar vuestro nombre y aniquilar vuestras hazañas como lo ha hecho el autor de este libro que aquí os entrego y poniéndole un libro en las manos que traía su compañero le tomó don quijote y sin responder palabra comenzó a ojearle y de allí a un poco se le volvió diciendo en esto poco que he visto he hallado tres cosas en este autor dignas de reprehensión la primera es algunas palabras que he leído en el prólogo la otra que el lenguaje es aragonés porque tal vez escribe sin artículos y la tercera que más le confirma por ignorante es que hierra y se desvía de la verdad en lo más principal de la historia porque aquí dice que la mujer de sancho panza y escudero se llama marí gutiérrez y no se llama tal sino teresa panza y quien en esta parte tan principal hierra bien se podrá temer que hierra en todas las demás de la historia a esto dijo sancho donosa cosa de historiador por cierto bien debe de estar en el cuento de nuestros sucesos pues llama a teresa panza mi mujer marí gutiérrez torne a tomar el libro señor y mire siendo yo por ahí y si me ha mudado el nombre por lo que os he oído hablar amigo dijo don jerónimo sin duda debéis de ser sancho panza el escudero del señor don quijote si soy respondió sancho y me precio de ello pues a fe dijo el caballero que nos trata este autor moderno con la limpieza que en vuestra persona se muestra pintaos comedor y simple y no nada gracioso y muy otro del sancho que en la primera parte de la historia de vuestro amo se describe dios se lo perdone dijo sancho dejárame en mi rincón sin acordarse de mí porque quien la sabe la estañe y bien se está san pedro en roma los dos caballeros pidieron a don quijote se pasase a su estancia a cenar con ellos que bien sabían que en aquella venta no había cosas pertenecientes para su persona don quijote que siempre fue comedido condescendió con su demanda y cenó con ellos quedose sancho con la olla con mero mixto imperio sentose en cabecera de mesa y con él el ventero que no menos que sancho estaba de sus manos y de sus uñas aficionado en el discurso de la cena preguntó don juan a don quijote que nuevas tenía de la señora dulcinea del toboso si se había casado si estaba parida o preñada o si estando en su entereza se acordaba guardando su honestidad y buen decoro de los amorosos pensamientos del señor don quijote a lo que él respondió dulcinea se está entera y mis pensamientos más firmes que nunca las correspondencias en su sequedad antigua su hermosura en la de una soez labradora transformada y luego les fue contando punto por punto el encanto de la señora dulcinea y lo que le había sucedido en la prueba de montesinos con la orden que el sabio merlín le había dado para desencantarla que fue la de los azotes de sancho sumo fue el contento que los dos caballeros recibieron de oír contar a don quijote los extraños sucesos de su historia y así quedaron admirados de sus disparates como del elegante modo con que los contaba aquí le tenían por discreto y allí se les deslizaba por mentecato sin saber determinarse qué grado le darían entre la discreción y la locura acabó de cenar el sancho y dejando hecho equis al ventero se pasó a la estancia de su amo y en entrando dijo que me maten señores si el autor de este libro que vuesas mercedes tienen no quiere que no comamos buenas migas juntos yo querría que ya que me llama comilón como vuesas mercedes dicen no me llamase también borracho si llama dijo don jerónimo pero no me acuerdo en qué manera aunque sé que son malsonantes las razones y además mentirosas según yo he hecho de ver en la fisonomía del buen sancho que está presente créanme o esas mercedes dijo sancho que el sancho y el don quijote de esa historia deben de ser otros que los que andan en aquella que compuso cideamete benengeli que somos nosotros mi amo valiente discreto y enamorado y yo simple gracioso y no comedor ni borracho yo así lo creo dijo don juan y si fuera posible se había demandar que ninguno fuera osado a tratar de las cosas del gran don quijote si no fuese cideamete su primer autor bien así como mandó a alejandro que ninguno fuese osado a retratarle sino a peles retrateme el que quisiere dijo don quijote pero no me maltrate que muchas veces suele caerse la paciencia cuando la cargan de injurias ninguna dijo don juan se le puede hacer al señor don quijote de quien él no se pueda vengar si no la repara en el escudo de su paciencia que a mi parecer es fuerte y grande en estas y otras pláticas se pasó gran parte de la noche y aunque don juan quisiera que don quijote leyera más del libro por ver lo que descantaba no lo pudieron acabar con él diciendo que él lo daba por leído y lo confirmaba por todo necio y que no quería si acaso llegase a noticia de su autor que le había tenido en sus manos se alegrase con pensar que le había leído pues de las cosas obscenas y torpes los pensamientos sean de apartar cuanto más los ojos preguntaron le que a dónde llevaba determinado su viaje respondió que a zaragoza a hallarse en las justas del arnés que en aquella ciudad suelen hacerse todos los años dijo le don juan que en aquella nueva historia contaba como don quijote sea quien se quisiere se había hallado en ella en una sortija falta de invención pobre de letras pobrísima de libreas aunque rica en simplicidades por el mismo caso respondió don quijote no pondré los pies en zaragoza y así sacaré a la plaza del mundo la mentira de ese historiador moderno y echarán de ver las gentes como yo no soy el don quijote que él dice hará muy bien dijo don jerónimo y otras justas hay en barcelona donde podrá el señor don quijote mostrar su valor así lo pienso hacer dijo don quijote y vuesas mercedes me den licencia pues ya es hora para irme al lecho y me tengan y pongan en el número de sus mayores amigos y servidores y a mí también dijo sancho quizás seré bueno para algo con esto se despidieron y don quijote y sancho se retiraron a su aposento dejando a don juan y a don jerónimo admirados de ver la mezcla que había hecho de su discreción y de su locura y verdaderamente creyeron que estos eran los verdaderos don quijote y sancho y no los que describía a su autor aragonés madrugó don quijote y dando golpes al tabique del otro aposento se despidió de sus huéspedes pagó sancho al ventero magníficamente y aconsejó le que alabase menos la provisión de su venta o la tuviese más proveída